Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos piden resolver el siguiente ejercicio el doble de 60 entre 2 más 2 por 2 aquí tenemos las posibles respuestas elige la correcta y escríbela en los comentarios como podemos observar aquí tenemos una división una suma y una multiplicación recordemos que para resolver ejercicios de este tipo hay que seguir el orden jerárquico de operaciones es decir en este caso la multiplicación y la división tienen jerarquía sobre la suma comenzamos por la operación que aparece primero yendo de izquierda a derecha es decir resolvemos la división 60 entre 2 muy bien tenemos que 60 entre 2 es igual a 30 y bajamos las siguientes cifras más 2 por 2 nos ha quedado una suma y una multiplicación a continuación resolvemos la multiplicación tenemos 30 más por más es más 2 por 2 es 4 y ya que es igual a 30 más 4 es igual a 34 pero el problema aún no está resuelto ya que nos piden encontrar el doble de la cantidad que obtuvimos entonces descartamos el literal c y multiplicamos por 2 la respuesta que encontramos anteriormente es decir 34 por 2 y esto es igual a 68 y esa es la respuesta que buscamos finalmente marcamos el literal de 68 chau 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 chau